¡Cuánta maldad! Marcelo Tinelli se sorprendió con la respuesta llena de maldad de una de las grandes figuras de este bailando. El conductor fue a buscar detrás de cámara a Juan Otero, el joven hijo de Florencia Peña, y lo consultó sobre el nuevo ritmo del certamen. ¿A usted le gusta el folclore? Ahora que ya estuvo en el programa de Ángel, no va al colegio pero ya es una mega estrella. Su mamá lo escucha, quiso saber Marcelo. El nene lo descolocó enseguida con la respuesta terminante, me gusta. A mí me gusta porque a casi todas las parejas les sale todo mal. Usted es medio ácido. Usted está buscando que les salga todo mal. Bueno, es un guacho este chico, es malo, cerró el conductor. ¡Qué bravo el chiquitín! ¡Mirá también!